CULTURIZANDO PRESENTA Ya tenemos dos temporadas de Catando Netflix Esta es nuestra segunda temporada Y en esta segunda temporada Nos acompaña CULTURIZANDO Somos parte de la familia de CULTURIZANDO Que es esta mega plataforma latinoamericana Que tiene entre tantas cosas Podcast en Spotify En Google Podcast Así que nosotros nos pueden encontrar en Spotify Google Podcast o por supuesto en nuestro Instagram Catando Netflix Como saben tengo un compañero que me acompaña Casi siempre Beto Torres Pero el día de hoy nuevamente Así como el episodio anterior No ha podido acompañarme Pero yo sé que lo extrañamos, lo lloramos Ya para el próximo episodio lo vamos a tener con nosotros Sin embargo Este episodio no voy a estar solo Vamos a hablar De algo que se ha estrenado hace no mucho En Netflix Que es una serie Una serie documental Quiero decirle De cinco episodios Aproximadamente de una hora A cada episodio Que me llamó mucho la atención Y tenía muchas ganas De ver algo así De esa magnitud escénica En Netflix Se llama Move I want to be a dancer I want to make this happen This is my dream I cannot imagine No longer dancing I will continue to dance For as long as I live Dancing was always something That I could use to heal Something I could use to take my mind off I'm dancing to express myself And how I feel As a female And a black woman La clave no era de Yo quiero ser una mujer y un hombre Yo quiero ser un cuerpo Que en inglés vendría a ser Movimiento O moverse Move Es una serie documental Acerca de diferentes tipos de danzas Cada capítulo es una danza distinta Y por lo tanto Bailarines distintos De diferentes nacionalidades Y No se me ocurrió No se nos ocurrió mejor idea Que por supuesto Invitar a una persona experta En el movimiento experta En la danza Tengo el gusto De presentarles A un compañero escénico Peruano Que Sinceramente Siento que Si es que Si bien no sé Si hay un título De el mejor bailarín De la nación Si lo existiera Él debería llevárselo Definitivamente Una tremenda persona Un tremendo artista Y digo artista Porque no solamente Se dedica a la danza Que de hecho Ha destacado mucho En la danza Sino que también Es un tremendo actor Con ustedes Pedro Ibáñez ¿Cómo estás querido Pedro? Hola Raulito Gracias por la invitación Gracias por esa presentación También Muy sincero Estoy feliz de acompañarte Aquí En Catando Netflix Me encanta Que hayan este tipo De plataformas De ventanas De opinión De reviews Siempre es bonito Compartir lo que Lo que uno Desde su punto de vista Puede apreciar ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su perspectiva? Sí Y de hecho Quería consultarte Para empezar Bueno Son cinco episodios En Move El primer episodio Si no me equivoco Déjame ver Si mi memoria es terrible Pero el primer episodio Troca el tema De la danza Está bien si se dice Street dance Danza callejera El baile callejero Que es el popping Y Ahora Lo que me parece interesante De este De esta serie Es que no solamente Viajamos alrededor del mundo Y vemos diferentes tipos De danza Sino que nos muestra Otro tipo de cara Y una sorpresa Acerca de cada tipo de danza Por ejemplo Hablemos del primer episodio Para empezar Son estos dos grandes bailarines John Bogus Books No sé cómo se pronuncia John Books Y Lil Buck Lil Buck Que son Son bailarines de la calle Son bailarines de la calle Y uno tiene esta idea De la danza callejera De la danza urbana Como algo muy urbano Como algo que solamente Fue diseñado Como para la calle Y una suerte de espectáculo Y ellos lo llevan A un escenario Y Lo que yo he visto Que ellos han hecho En el escenario Me ha cambiado el concepto De la danza urbana ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú también tienes experiencia En danza urbana, Pedro? ¿O tienes algún acercamiento Con ello? Sí, en realidad sí Lo Digamos Haciendo un paralelo Yo empecé también bailando Mucho O sea Gran parte de mi carrera La he vivido En la compañía De Vania Macías Que justamente Se enfoca En lo que viene a ser El street dance El hip hop Y Todos Todos los estilos Y Y Y ramas Que salen desde ahí ¿No? Y Yo personalmente Como bailarín No me No me adentré En En el estilo De la danza De la calle Pero sí He tenido Mucho acercamiento Con 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 Amigos Coreógrafos Y que los conozco Por años Ver de dónde han salido Para mí Este primer capítulo En particular Fue muy especial Porque Esta serie Se enfoca De hecho En cada En cada estilo Pero Se enfoca Desde la perspectiva De los personajes Que muestran ¿No? De los Exponentes Que muestran Y de cómo Su vida O sea Cómo su vida Es La danza Es su vida O sea Si no Si no Si no hubieran Bailado Entonces No tendrían Vida No sabrían O sea No se podrían ver De otra forma O cómo les cambió La vida O qué tanto Afectó Entonces Este primer capítulo En particular Al verlo Y me acuerdo Y me doy cuenta De Claro Yo conozco Muchos Muchos amigos Hoy en día Que son Profesores Coreógrafos Directores Maestros En la rama De la danza De la calle En el hip hop De dónde salieron Y cómo Cómo se forjaron Y todo lo que costó Como justamente Lo decía uno de ellos Creo que fue John Y es difícil Sacarse ese estigma ¿No? Sí Sí De hecho Una de las cosas Que me agradaron De ese primer capítulo Ahora vamos a desglosar Los cinco capítulos Pero una de las cosas Que más me agradaron De ese capítulo Es que dejan muy en claro Que la danza También es un activismo Para ellos Por eso digo Me cambió bastante El concepto No solamente Es el movimiento Como movimiento Como género De la danza callejera Sino que Ellos A precio de dolor Y sufrimiento Y sudor Llegaron lejos En su estilo Llegaron lejos Se suben a un escenario Son cabezas De una compañía Importante De este tipo De danza Callejera Del Urban Dance Y los suben A un escenario Y el producto final Porque cada capítulo Termina con un producto final El producto final Es muy activista Te habla Te habla De la historia O sea La danza Desligada De la historia No es algo Que ellos conciben Entonces te cuentan Una historia A través de la danza Callejera Y eso Eso me pareció Muy interesante Me pareció muy valioso Además Claro Y bueno En el capítulo Muestran que Que al moverse Necesitan Contar algo Porque claro Primero Todo empieza Simplemente Uno empieza bailando Porque te gusta ver Como alguien O sea Te gusta ver a alguien Que baile Por ejemplo O Michael Jackson Figuras importantes En ese momento Que solamente te hacen mover Y de pronto tú dices Pero ¿Por qué me muevo? Y eso es lo que Eso es lo que Empieza a desarrollarse En un bailarín Y es el que De alguna u otra manera Empieza a trascender ¿No? Y en ese primer capítulo Es este Lo dejan bien Bien claro Ellos empezaron a moverse Porque les gustaba Ver cómo se movía Tal persona Y qué bacán se veía Y después Eso se transformó En Quiero contar algo Y necesito contar algo Con mi movimiento Y desde donde ellos Lo tienen ¿No? No era tal vez Un estilo No es un estilo Digamos En En Casi ya donde Que es este Valioso Y respetuoso Y de nivel ¿No? Como otros estilos Pero Desde su forma Y desde su lugar Se han trepado Escenarios Y ahora son exponentes A nivel mundial Porque son súper conocidos Y Súper Súper catalogados Del Estilo urbano Tal vez No lo pensaron No lo esperaban Llegar a A ese A ese nivel ¿No? Porque es importante Que la danza O el movimiento En sí Sea Sea Mucho más Que solamente Movimiento Y ellos Lo tenían claro Claro Que sea un movimiento Honesto Ahora Por ejemplo Eso también me lleva Al segundo episodio Que es con Estos nombres extranjeros Ojalá los pueda pronunciar Yo bien Ohad Naharín Él es Israelí Y ese es el segundo episodio De un Israelí Que Emplea su propia técnica De danza A la cual la llama Gaga Y explica una razón Muy graciosa Por la cual la llamó Gaga Pero realmente Básicamente te dice Que la llamó Gaga Porque le brotó Y le gustó Y así fue Simplemente fue un impulso Y le dijo Quiero que se llame Gaga Y estos son movimientos Mucho más libres Me atrevo a decir Danza contemporánea Está bien Si lo digo Como danza contemporánea Sí Sí Hay que entender A todos los que nos escuchan Como contemporáneo Como danza contemporánea Que tiene Exponentes Y de De la técnica Pero justamente Por el Como el nombre El contemporáneo Siempre va a seguir siendo Actualizado Y Ponentes Y seguirá siendo parte De un Pero Claro Cada uno va a tener Cierto Se vuelve un estilo Se vuelve una técnica Cuando Se vuelve Un Un método estudiado Y tiene un principio Una forma Y tiene Y tiene Y tiene Una escuela Donde se enseñe Y Y estudiantes Y eso ya se empieza a volver Una técnica Distinta Pero está dentro De lo que es danza Contemporánea ¿No? Y sí Bueno Esta Bueno Él Ojat Es definitivamente Uno de los Principales En los que danza Contemporánea Actual Moderna Se refiere ¿No? La compañía De Bacheva Que él maneja Ya en Israel Es muy Buscada Actualmente Por muchos Por muchos Bailarines Porque tiene Porque tiene Porque justamente Como él Él enseña Esta técnica Este estilo Gaga Muchos bailarines Van a Israel A tomar Esta Él tiene varios Como summer intensives Que son estos Seminarios De verano De verano Y Y va Por todo el mundo Tratando de De más o menos Enseñar O dictar O Su técnica Y su Su fondo En realidad El fondo Por el cual Por el cual Cómo él percibe El movimiento De esa manera ¿No? Porque otra vez Volvemos A cómo cada uno Percibe el movimiento Y el por qué Y rompe bastantes Paradigmas En realidad ¿No? En sí La danza Contemporánea Ha roto bastante Lo que viene a ser Lo clásico De la danza ¿No? Como la regla Sí Sí Me atrevo a decir Que se siente Se siente En el caso De este episodio Como que son Parte de la libertad Del cuerpo No sé si fue él O me estoy confundiendo De episodio Creo que fue él Que decía Que debemos sacar La costumbre De tener espejos En las salas De danza Porque el bailarín No se debería poder ver Mientras baila Porque Y opino lo mismo Como actor El actor No debería poder verse Mientras actúa Simplemente Dejarse llevar Por impulsos Sin estar pensando Si me veo bien Qué sé yo Ahora Tal vez La danza Cuida mucho más Lo estético Que la actuación Tal vez No sé ¿Cómo lo ves tú? Muchísimo más Muchísimo más Justamente Cuando estaba estudiando Actuación Una de las debilidades Que le decía Mi maestro Era mi profesor Era que Claro Como bailarín Uno Trabaja La perfección estética Líneas Y movimiento Que se ha ejecutado Perfectamente O más cercano A la perfección Y por eso El espejo Está ahí Como tu constante Recuerdo De que Nunca lo vas a hacer Pero no lo eres Y es esa Es esa cosa Que te juega en contra Siempre en la cabeza Y cuando uno De pronto Empieza A experimentar Otro tipo De Técnicas O estudiar actuación Donde no hay un espejo Donde te vas a mirar El espejo Para actuarte a ti mismo Ya empiezas A darte cuenta Que tienes que dejar Fluir por otro lado Y eso es algo Y es algo Muy Muy clásico Muy clásico Muy Antiguo Digamos Porque claro Un espejo Tiene que estar ahí Para que te des cuenta Cómo te estás viendo Pero también Es válido Y yo sí comparto Que el espejo Puede ser nuestro Némesis también Y es nuestro Némigo a veces El espejo yo creo Que no es tan mal Que exista Pero sí está mal Si dejamos Que nos influya Por completo Si es como que El único referente Que tenemos Es el espejo Entonces No nos va a dejar Avanzar Más allá De lo que solamente Vemos ahí Como reflejo ¿No? Sí, de hecho Y sí, claro El O'Hatlo Lo decía De hecho Te sigo en redes sociales Y bueno Somos compañeros y amigos De hace mucho tiempo Y en redes sociales Tú estás colgando Performance de danza Que tú estás haciendo En espacios Creo que es tu casa Tu estudio En lugares que tienes A la mano Y yo me imagino Que mientras tú bailas Y que lo haces maravilloso De hecho sea de paso No te estás mirando Al espejo Simplemente te das cuenta De cómo bailas Una vez que ya ves El video grabado Pero no te miras Al espejo Mientras estás bailando ¿Cierto? Exacto Sí, así es Sí creo que el bailarín Necesita el espejo Primero Porque necesita ver Con lo que está trabajando Verse Estudiar su cuerpo Porque es lo que mueve Pero Nada más Porque Porque después ya necesitas Y yo creo que eso Te lo da la experiencia Los años El cómo El cómo ya empiezas A moverte Por libertad propia Porque claro Yo bailo Como quiera bailar O como quiera moverme Depende de lo que yo quiera Transmitir o decir Y no voy a necesitar Un espejo para eso Pero En el caso de compañías En el caso de shows De espectáculos Que se armen Claro Sí necesitamos un espejo Para poder Este Encontrar simetría O no simetría O ver en dónde estamos puestos O ver cómo se ve la figura La figura Ampliamente ¿No? Pero de eso se encarga También el director Porque me pasa a mí Mientras bailaba Uno sin querer queriendo Igual se mira Por el rabillo del ojo Su reflejo Para ver si está bien Para ver si está En el mismo lugar Y me gritaban Y me decían No te mires en el espejo No te mires en el espejo Y entonces ¿Por qué me estoy mirando En el espejo? Ya es inconsciente Y de pronto Ya empiezas a soltar Y te das cuenta Que necesitas Que vas a sentir Es que no veo a mi compañero No, mentira Si lo ves Lo sientes Pero lo que pasa Es que no lo estás viendo Estás viéndote en el espejo O estás viendo a tu compañero En el espejo Entonces La danza Este A veces es muy Este Es muy Puede generar mucho El yoísmo De cómo yo me veo De cómo yo me muevo Y Y después con el tiempo Uno empieza también A aprender Y a soltar Y a tener Los Los sentidos Muchos más abiertos Y más sensibles Y ver Que no necesitas El espejo Si no necesitas Empezar a ver A tu costado Y eso se aprende Mucho con la actuación Porque necesitas La energía De tu compañero O actor O actriz Para accionar Y para estar presente Y para Entonces Es una mezcla De Es una mezcla De métodos De interpretación De técnicas De herramientas Uno como bailarín Es un intérprete Entonces No puede quedar solamente En ser un bailarín Que se mueve bonito Porque si no Ahí solamente Estarías bailando Para el espejo ¿No? ¿Y qué me dices De Pasando ya Al siguiente episodio Al tercer episodio ¿Qué me dices De El bailarín Creador El bailarín Que rompe esquemas? Lo menciono Porque El tercer episodio De MOVE Es con Israel Galván Español Bailador de flamenco Desde muy chiquito Y de pronto Porque por eso Por eso digo Que cada episodio Nos lleva a una sorpresa No solamente Nos invita a conocer Al bailarín Y a su estilo Sino que Son personalidades Que además Han Llevado La danza Su danza Su estilo A un nivel más O un nivel mayor Galván Rompe Los paradigmas Del género En la danza Flamenca Que es una danza Tradicional Española Y Y fue muy valiente Y rompe Los paradigmas Y los esquemas Del género ¿Qué me cuentas De esto? Es decir La validez De romper La tradición Romper la técnica Incluso Para Convertirnos En En un Medium Creativo Sin límites ¿Qué me cuentas De eso? Fue emocionante Ver ese capítulo Para hacerte sincero Yo conocí a Israel Por Lo conocí Había visto Pero no había visto No sabía Cuál era Lo que había tenido Que pasar Para romper Los géneros Los paradigmas Del género Como lo mencionas En el flamenco Claro Y Lo bueno Que pasó Con Israel Es que Él se dio cuenta Que necesitaba Ser alguien Aparte De todo eso Él era Su madre Era bailarín En el flamenco Su padre Igual Entonces Venía de una familia Que Traía la tradición Con él Con ellos Y él Empezaba a bailar Desde tan niño Él necesitaba Separarse de eso Y es una necesidad Que nace Que sin nata El ser humano De algunos Yo creo que todos Buscamos de alguna manera Destacar Pero no por destacar Sino por Necesidad De 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 salzafarse De algo Que Que no Que ya no le Ya no le llena Ya no le Ya no le es suficiente Ya había En el capítulo Van a ver Que Habla de todos Los premios Que ganó Y de todo Lo que representó Pero Ya no era eso Lo único Que necesitaba Necesitaba No más Ni menos Necesitaba algo distinto Y justamente Él entender Que Que para él Hacer movimientos Que estaban específicos Para mujer O específicos Para el hombre Y poder mezclarlos Y es algo muy bonito Que él dice Él dice Que él no quería Moverse Como hombre Como mujer Sino Él quería ser un cuerpo Un cuerpo Que podría Detener todo ese rango Entre hombre y mujer Y poder moverse De todas formas Porque el humano Y la raza humana Tiende a etiquetar Las cosas Digamos Una forma De ordenar las cosas Y para mí El movimiento Es No tiene género El movimiento No puede tener género Porque Es algo intangible Es algo Que no Que le pertenece Y el ser humano Por ende Puede ser Hombre y mujer No binario Que el movimiento Sea algo más Divino Algo mucho más Elevado Espiritual Elevado Mucho más allá De la fisicalidad O de la O de la De la forma En cómo se Debe ver un hombre De una mujer Entonces Esos son Paradigmas Que se tienen que cambiar Y se necesita Justamente gente Como Israel Personas Que hoy en día Que en estos nuevos tiempos En este nuevo siglo Están cambiando Justamente Esta forma De pensar Y va a tomar tiempo Y va a tomar gente Que lo entienda Y va a tomar gente Que Que lo aprecie Y se dé cuenta Que el arte Es muy subjetivo Y bueno Ese capítulo Para mí En específico Fue muy Fue muy emocionante Ver la lucha Y todo lo que le costó Porque no fue fácil Salirse de la comodidad De ser el mejor Digamos En lo que ya hacía A de pronto Querer ser alguien más Y que pueda arriesgar todo ¿No? Claro Y además Para una danza Tan tradicional Como el flamenco Porque viene de Un tema más cultural Nacional Digamos Muy arraigado En las raíces De un país Lo primero Que le decían Es Eso no es flamenco Lo que ya estás haciendo No es flamenco Y quizá Tenían razón Quizá ya no era flamenco Pero eso no era malo Era Era una nueva versión Aflamencada Digámoslo Y una nueva creación Entonces tal vez Ojo A mí me encanta El flamenco Me encanta Yo algún día Me gustaría aprender A bailar flamenco Me parece maravilloso Pero tal vez Maravilloso Es precioso Pero tal vez Aferrarnos A la tradición Nos hace perder La creación Y eso es algo Que él Que él Que él hizo ¿No? Él hizo creación Ya no se puede llamar flamenco Y ahora le pondrá Otro nombre Pero ¿Qué importa El nombre que le ponga? Ahora Ahora es una nueva creación Algo que Que puede Crecer Con el tiempo Yo soy muy respetuoso De las tradiciones También Ahora De tradiciones Que valen la pena Respetar Y que Tienen un fondo ¿No? Porque hay cosas Que pueden haber sido Tradición Y no necesariamente Se tienen que seguir respetando Porque Pueden haber sido Tradiciones Que iban en contra De la De De los derechos humanos Que se yo ¿No? Hay tradiciones Que las cuales Si se deben respetar Y hablando en danza Por ejemplo Si es bueno Respetar la tradición La base Lo básico Pero todo evoluciona Y si pretendemos Que el movimiento No va a evolucionar Entonces Es que Es este Sería como Que Que los seres humanos No evolucionamos Y hemos evolucionado Sí Entonces El movimiento Por lo tanto Se llamará distinto Se le agregará Un hombre O algo así Pero Es válido Experimentar Y como Lo mencionas Esto Hace y le permite Ser un ente creativo ¿No? Salir de lo que Ya está dicho Y nada más Así de cipundo Le permite Hacer algo Algo distinto Algo Algo más De este Transgresor Tal vez ¿No? Sí Y también Eso me lleva Un poco Al siguiente capítulo Que es el capítulo Número 4 Que Me voy a leer El nombre de la chica Químico Versátil Ella es de Jamaica Y ¿Cómo conecto Lo que decía Israel Con Químico? Químico pasó Por una Ella hace Dancehall Así lo mencionan Allá Dancehall Que tiene que ver Mucho con lo que Ahora conocemos Como el twerking También Tiene muchos Movimientos de cadera Para las mujeres Muchos movimientos Incluso Mucha parte Del capítulo Se habla De los movimientos Del trasero De la mujer Y ellas Como lo mencionan Como algo Activista A la no sexualización De la danza Sino más bien A algo tradicional Desde la esclavitud Ese fue otro capítulo Que también Me impresionó Porque Estamos acostumbrados A hablar de twerking Como Una danza Muy sexual Actual De De atraer A la persona No sé Qué sé yo Pero Pero acá Nos están hablando De las raíces De algo Y Si lo vemos Sexualizado Estamos haciéndolo mal Y también Hay otra agrupación Masculina Que digamos Es la contraria A esta agrupación Femenina En Jamaica Que Ellos también Se sienten limitados Porque si mueven Ligeramente la cadera Les dicen que Es para mujeres Y En una sociedad machista Eso no está bien Entonces En este nuevo capítulo Vuelven a tocar El tema del género Y vuelven a Y resaltan En el tema De la sexualización De la danza ¿No? Claro El dance O el reggae Todo empieza En Jamaica Y Jamaica Es una isla Es un país Muy Digamos Fue conquistada Sigo colonizada Tiene todo El proceso De esclavitud Y todo esto Es todo este Punto Cultural Es toda esta historia Que tiene Definitivamente Llama a la A la manifestación A la A la A la queja Al gritar Al pelearnos Por lo que Debería ser justo Y Y justamente La danza Otra vez Una vez más Se vuelve Una forma Protesta Y de manifestación Y esto es lo que Y acá Lo recibo Muy bien Químico ¿No? Y más aún Siendo mujer En un país Tan machista Tan homofóbico Como es Jamaica Que tiene leyes Muy fuertes Incluso para Personas LGBT Y para las mujeres Hay mucha desigualdad La danza Se volvió Pues Es una danza Que De esa isla Pasó por todo el mundo A seguir siendo tratada Como un medio De protesta Y Y es que Una vez más Volvemos a decir Que el movimiento No debería ser Separado Porque Porque ella es así Tú deberías moverte así Porque tú eres así Tú deberías moverte así Pero Hoy en día Aún siendo 2020 Todavía hay ese tipo De 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 represalias Si es que te mueves De alguna forma O O Mal visto Y seguirá Y seguirá Esto viene Del Del 70 Entonces Seguirá cambiando Y seguirá Y seguirá Y seguirá Siendo una forma De protestar Y definitivamente El hecho de sexualizar El movimiento Viene parte del cuerpo Entonces El cuerpo Siempre ha sido Más aún de la mujer Una forma Un objeto ¿No? Lo hemos siempre sexualizado Entonces Es un La mujer tiene ese poder Se ha dado cuenta De que si han utilizado Su cuerpo O su imagen Como Como producto Entonces pues Otras personas Entonces ellas Como mujeres Pueden utilizarlo También A su beneficio Y con el producto En el cual La sociedad Ha creado Pues Lo voy a mostrar Como yo lo quiero mostrar Y lo voy a mover Como lo quiero mover Entonces Es un Es un mensaje Bien potente En realidad Bien fuerte Y poco Poco de entender Tal vez Por Por muchas personas Por Por países Un poco más Reservados Este Más Conservadores ¿No? Pero Me encantó Porque tienen Mucha historia Mucha Mucha historia Que se resume Todo en una hora Y Y te cambia el chip Rápidamente Porque claro Uno lo puede ver Como oye ¿Por qué hace eso? Y después Después vas entendiendo Que todo tiene Una razón de ser Sí Que el movimiento De caderas Habla de la fertilidad O sea Hay una cuestión De raíz ¿No? Y que Y que somos nosotros Quienes lo estamos viendo Mal Sexualizado ¿No? Y Y bueno Me pareció un capítulo También bien interesante Pues por Por esta contraparte De mujeres Y hombres Y ella hablaba De Del movimiento Como un Activismo Feminista Entonces Como te digo Cada capítulo A mí me parece Que no solamente Te muestra una danza Sino que te revela Un secreto O algo que no vemos De esa danza Eso es lo lindo De la serie Sí De la serie Documental Me parece maravilloso Y Ya para ir Al último capítulo Con Akram Khan Espero estar pronunciando Bien todos estos Nombres extranjeros Akram Khan Él es de Bueno De familia De Bangladesh Él no es De Bangladesh Pero Nacido en Londres Y Trata Sus padres Le enseñaron Desde muy chico La danza De su cultura De la cultura De Bangladesh Y todo este Problema político También que estaba Ocurriendo En su En su país Y él empieza A bailar Lo que sus padres Le empiezan a enseñar Como tradición Y lo empieza A perfeccionar Y empieza A generar También nuevamente Su Propia Movida Y empieza A explorarse Lo que me agrada De este capítulo Es que te habla De no quedarte No quedarte En una sola cosa Sino En ir descubriendo Desde ese núcleo Desde eso Que has aprendido Como tradición Llenarte de herramientas Y él termina Haciendo algo Muy tradicional Contemporáneo ¿Verdad? Claro Sí Es que ahora Justo ahora Mencionando ya El último capítulo Nos damos cuenta Que todos los capítulos Nos llevan De alguna forma Incluso el del Hip Hop Nos llevan A darnos cuenta Que La danza El ser humano Se mueve Desde que hay uso De razón O sea Desde el cavernícolas Entonces Todas estas tradiciones Y todas esas historias Y La danza Ha sido La danza Es una forma De documentar La cultura Y la historia De cada De cada De cada pueblo Hoy en día Y en este nuevo siglo También nos toca Documentar Digamos Con nuestra danza Y nuestro movimiento La historia Que estamos viviendo La historia Que vivimos Entonces Por eso Es que las tradiciones Tienen Hablando de danza Específicamente Las tradiciones Tienen El deber De evolucionar Porque Porque lo que hemos contado Siglos atrás Con una forma De movernos Fue lo que En ese siglo Pasaba Y se formaron Las bases Y todo Y es necesario Y justamente En este último capítulo También En el espectáculo final Lo muestra Hay una base De tradición igual Porque hay un respeto Hay un inicio Porque todo tiene un inicio Y hay que saber igual Tenerlo claro Y mostrarlo Y saber que hay una base Un estudio Pero a partir de eso Seguir creando Y formando Y documentar Con nuestro cuerpo Nuestro movimiento Como vuelvo a repetir Las nuevas creaciones Lo nuevo Que acontece En el día a día En el mundo Y en nuestra Nueva realidad Porque claro Él viene de raíces De Bangladesh Vive en unas Vive en un país Totalmente distinto De creencias distintas Y de cultura Culturalmente distinto Entonces eso Definitivamente Tiene que afectar En tu cuerpo En tu movimiento En tu forma De bailar Yo siempre Una vez me preguntaron Es que en el Perú Los bailarines No tienen tanto Lo que pasa Es que la danza Como lo mencionaba acá Es una forma De expresión De cada cultura Y nuestra cultura Siempre ha sido muy El Perú Viene de un proceso De colonización Y de muchos años De haber sido Retraídos Y agachar la cabeza Y entonces Toda esa cultura Ha hecho Que nuestra forma De movimiento Y también nuestra falta De No de Nuestra falta De De libertad Ha hecho que Que no No podamos desarrollarnos Tan fácil Y al movernos Seamos un poco Más comprimidos Y lo quiero poner En imagen Entonces Otras Otras culturas Otros países Que Consiguieron libertad Mucho antes Que nosotros O O Salía libertad Interna Y como libertad Entonces les permite Bailar de otra manera Y ser distintos Al bailar Y evolucionar Más rápido Lo cual Con países Como los nuestros U otros Nos hemos quedado Todavía aún En la tradición Y en la represión Un poco Y el movimiento Es libertad Y eso es lo que Yo veo en cada capítulo De esa serie Porque todos Se empezaron Como una tradición Y fueron empezando A desarrollarlo ¿No? Sí Y en este capítulo En particular Hay algo muy conmovedor Que él cuenta De su experiencia Él dice Bueno El cuerpo ya no me dio Yo bailo 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 Y el cuerpo ya no me dio Y bueno Ahora es cabeza De una compañía Importante Y muy respetado Y me imagino Que esa debe ser La fobia De cualquier bailarín Cuando el cuerpo Ya no te da Y de un futbolista Tal vez Cuando el cuerpo Ya no te da ¿No? Debe ser El temor De todo Bailarín Sin embargo Creo que No lo lleva Como un drama Más bien Lo lleva Como parte De su evolución Bueno Los bailarines Yo siempre digo Que somos atletas Con corazón Con espíritu Porque igual Somos atletas Físicamente Nos demanda Físicamente Nos demanda Un trabajo Alucinante Y desgastante Y también Que también Tiene un tope Como todo atleta El cuerpo ya no nos da Yo una vez Me preguntaron también Y yo digo Creo que Que tengo Tengo una mezcla De sentimientos siempre Es una tristeza Y una alegría Porque es una tristeza Saber que Que yo Como 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 El que se mueve No va a poder moverse Más como me podía mover antes Pero si lo Si lo empiezo a ver Que Pero ahí viene la alegría De saber De que Que lo que sigue Es el siguiente paso O sea Es tener que aceptar Es la aceptación ¿No? De Uno no puede negarse Que los años avanzan Y entonces tienes que aceptar La aceptación Te da tranquilidad Y te da paz Y te da alegría Y aceptar que tu cuerpo Ya no se mueve igual Es Tratar de encontrar La forma de enriquecer Ese movimiento mínimo Que ahora te queda De otra forma Y de todo lo vivido Y todo lo que tu cuerpo pasó Y que está documentado Como te digo una vez más Todo lo que uno Nadie me quita lo bailado Algo así Entonces El cuerpo aún lo sabe Y lo tiene Por más que tal vez No lo pueda mover Lo sabe Y lo tiene ahí dentro Y está como que Impreso Entonces Eso Es hora de pasárselo También a las nuevas generaciones Y a las personas Que puedan estar ahí Y a las cuales Si quieres crear Si quieres Pasárselo pues A los nuevos bailarines ¿No? A las nuevas bailarinas Y es muy cierto Es una Yo creo que cuando llegue Ese momento Sería Comparado con una crisis Existencial ¿No? Que cualquiera puede tener Llega a la edad Que le llegue Pero La cuestión es saber Ser mi guía Y con la cabeza Bueno ahora me toca Darle el siguiente paso ¿No? Y que justamente Lo que hizo Abraham Así es Ahora Te hago dos preguntas En una Como ya para ir cerrando Normalmente Lo que hacemos aquí En Catando Netflix Es darle una puntuación A lo que vemos ¿No? Del 1 al 5 ¿Cuánto le pondrías? Eso quiere decir Si lo recomendarías O no lo recomendarías La primera pregunta es ¿Cuánta puntuación Le darías a MOVE A este documental A esta serie documental? Y la segunda pregunta es Si en Netflix Has encontrado Otro tipo de programas O documentales Acerca de danza Que quisieras recomendarle A las personas Que nos oyen Recomiendo ver MOVE Es un documental Que nos ayuda Nos ayuda A incluso los que no somos bailarines Y además aún Yo se los recomendaría A personas que tal vez No tienen nada que ver Con la danza Que lo vean Porque creo que siempre La danza Aquí en muchos lados Es como que Un arte Un poco No sabría si decirlo Como desprestigiada Sino como un poquito Acá en el Perú al menos Vista como Que solamente Es moverse Como si fuera solamente Cuestión de moverse Y yo creo que Tienen que ver Este documental Para que Cambiemos un poco Ese chip Y nos demos cuenta Que la danza Va mucho más allá Del movimiento O de moverse bien Digamos Les va a enriquecer Vamos a conocer Culturas que tal vez Ni por acá se nos pasó Ni por la cabeza Y entender también Todo el trabajo Y todo lo que conlleva Ser Un bailarín No solamente En un país Digamos como el nuestro Sino En un país De primer mundo Como España Por ejemplo Entonces Es bueno Se lo recomiendo Yo le daría En la rama de la danza Le daría un 5 A este A este documental Porque Solamente Como les repito No se trata de Vamos a hablar De tal estilo Sino de De todo un Conjunto De situaciones Que apremian A un bailarín Desde que Desde que empieza A bailar Desde chico Desde como inicia Y bueno En el Y definitivamente Netflix tiene varios Tiene Bueno Netflix tiene más que todo Películas de danza Ok Digamos Bastante comerciales Algunas Algunas Bastante comerciales Americanas Hay otras que también Que Que valen la pena Que son un poquito Más rebuscadas Que Que son Este Que son por ejemplo Hay una película De la India De un De un bailarín Pero igual Es una ficción Igual son ficciones Sí Y digamos que Como entretenimiento Igual como ficción Nos va a ayudar También a A empatizar Y a Y a conocer más Sobre 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 la danza Y Y en Netflix Justamente estaba viendo Varias Hay otros documentales No sabría decirte Si es que saben En Netflix Porque ahorita No las he buscado En Netflix Pero he visto Otros documentales En otras Plataformas Está bien Pero Pero ahorita En Netflix Sí Hay muchas Ficciones Hay muchas Ficciones De danza Bastante De hip hop Bastante De ballet clásico Que sería Que sería La voz Que Que la vean ¿No? Que le den un vistazo Sí 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 Me parece genial Porque además Sí Netflix se le conoce Por las películas Y por las series Pero tiene buenos documentales Y además Las películas Y las ficciones Como mencionas También tienen temas Escénicos Como eje central De su trama Hay películas Y series Que se basan En la danza Hay programas Que se basan En el arte del drag Hay Programas Que se basan En la En la Gastronomía Entonces A pesar de que sean Ficciones y documentales Tienen un eje Escénico Y artístico Y disciplinario Que Cualquiera que disfrute De esas De esas ramas Podría Podría ver Y gozar Así que pues nada Pedrillo Muchísimas gracias Por ser parte de esto Por favor A todos los que nos están Escuchando Ya sea en Spotify En Google Podcast En Deezer Siempre me olvido Todos los lugares Donde estamos Amazon Music Estamos en Amazon Music Todos los que nos estén Escuchando Deben Entrar Inmediatamente A su Instagram Al Instagram Y seguir a Pedro Ibáñez Es un bailarín Peruano Maravilloso Un artista escénico No solamente bailarín Porque es actor También Y también deben Entrar al Instagram De Catando Netflix Y escribirnos Sus recomendaciones Y reviews Acerca de lo que han Escuchado Y pues nada Pedrillo Muchísimas gracias Por ser parte de esto No sé si tienes Algo más que decir Para cerrar Algo que vayas A presentar Ahora último Bueno En pandemia Es un poco difícil De hecho El último capítulo El último capítulo Ocurre en pandemia La pandemia Los agarra A esta compañía De danzas Tradicionales Evolucionadas Que hemos mencionado Y les agarra La pandemia Así que En pandemia Es difícil Sin embargo Tú no te has detenido En pandemia Has actuado En algunas En algunas obras Online Y sigues posteando Las danzas Que también Lo haces En tu Instagram ¿No? Sí Raulito Definitivamente Como artistas No podemos dejar de O sea Va a ser imposible Que nos Ni en pandemia O sea nada No hay forma De poder crear De seguir buscando Formas de expresarnos Y de Tratar de conectar Con el público Y de alguna forma También sacar Sacarnos de la realidad Un rato ¿No? Que a todos Nos puede Nos apremia Nos vuelve Un poquito locos A veces Gracias a ti Por la invitación Gracias a Catando Netflix Por la invitación Raulito Ya nos conocemos Hace muchos años Y Ya nos debíamos También un café Y ahorita Ha sido un café Medio virtual Así que Así Así Entonces Gracias por la invitación Y bueno Sí Sí Llamen mis redes En Pedro Ibáñez Con guión abajo Y ahí voy a estar En Instagram Estoy bastante Bastante activo Y van a ver Algunas otras cosas Que tal vez Se han Se han cambiado De fechas Y tal vez Para el inicio Próximo año Que voy a estar haciendo Pero ahí va Va a estar toda la información Y nada Otra vez Agradecer Otra invitación No Gracias a ti Pedrillo Y muchas gracias A todos los que nos están Escuchando Esta es la segunda temporada De Catando Netflix Y escríbanos en Instagram Para cualquier recomendación Estamos a la espera También de que ustedes Nos digan Qué ver Y nosotros lo veremos Y cataremos eso Muchas gracias Pedro Y muchas gracias a todos Nos vemos No sé Oímos en realidad No nos vemos Aunque si estás viendo esto En el canal de YouTube Que también tenemos Entonces sí Nos estamos viendo Éxitos a todos Y nada Cuídense Culturizando.com Alimenta tu mente